¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video más de Dash & Echo Show. De antemano quiero agradecerle a todas las personas, desde el fondo de mi corazón, a cada una de ustedes que me han escrito sobre este ultra mega cantante Dimash. No sabía que tenía tanto fanático, tanto fanático fiel hacia su música. Estoy sorprendido y perdónenme de todo corazón si no puedo responder todos los comentarios porque son tantos comentarios y de verdad que le agradezco que apoyen mi canal y que le encante las video reacciones que yo hago súper genuina, sin actuar y sin nada. Sin más preámbulos, vamos a ver esta canción que dicen que es espectacular. Así que sin más que decir, ¡vamos allá! ¡Ya tu chave! Escucho la canción de una vez, inmediatamente me da tristeza, inmediatamente. ¡Qué hermoso la melodía, hermoso! ¡Qué voz ni más serena mi gente! ¡Es increíble! ¡Wow! Dimash es un cantante que transmite demasiada pasión, demasiado sentimiento. Te llega inmediatamente una gente que no lo conoce cantando y él canta por primera vez y tú conectas de una vez con él. Y es increíble cómo él puede tener, para mí, para mí, quizá me equivoco, pero puede tener mil voces. Porque aquí yo lo escucho ultra mega sereno. En las otras video reacciones que yo hice, él se escucha imponente y todo eso. Aquí como que una canción serena que te llega al corazón, de verdad. Cada vez que lo escucho con una de sus canciones, quedó sorprendido. Increíble. Estoy sorprendido con él como siempre. Qué voz ni más hermosa. Es una voz elegante, ¿saben? Porque su voz se escucha así, se escucha como una voz que te relaja, serenidad y todo eso. Qué lindo. Me encanta cuando él hace esos cambios y engola la voz. Como, 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 como gruesa así. Cómo se escucha, cómo te atrapa esa voz así cuando él le engola. Tipo ópera. Wow, mano. Qué, qué linda voz. Wow. Increíble, mano. BÁLBARO. Voy, voy a darle hacia atrás de nuevo, porque lo que acaba de hacer ahí, diantre, y tan normal que se ve él cantando la canción, tan normal como que, como que, la, la, la. Y después, es que yo en verdad no puedo, no puedo, no, 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 es que no sé, de verdad. Escuchen, escuchen. Él, escuchen. BÁLBARO. Se pasó. Se pasó. como dimas hizo eso como él acaba de hacer eso de donde sacó esa voz bárbaro mano wow mano wow 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 mil wow 40000 guau 60000 guau no puedo dejar de decir wow increíble mano acaba de hacer algo que yo jamás en la vida escuché jamás cuando se quedó como con como que con una voz como perdida a la misma vez como sacándola y entrándola yo ni sé cómo explicar eso yo no sé pero lo que hizo ahí fue magia de verdad que si hay gente que aparece y dice que este chico no es el mejor cantante del mundo y que ya sobrepasó los niveles naturales del canto es porque son ya ultra mega haters yo no se habla inglés pero para el americano que me está viendo que de crazy man crazy 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 es amazing beautiful oye pero estoy hablando inglés en guille estoy hablando inglés como que si supiera amazing crazy loco he quedado ultra mega mal de verdad que sí debes wow pero ya es inglés ya sé inglés gracias por ver mi vídeo reacciones suscríbete a mi canal si tú quieres que yo siga haciendo vídeos reacciones de dimas por favor escríbeme en los comentarios muchísimas gracias nuevamente por ver mi vídeo reacciones suscríbete dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise y si youtube no te avisa entra a mi canal revisa la vídeo reacciones que yo subo y si usted ve que dice dimas entre a apoyarme así que ya tú sabes mi gente dash en eco chau sí e y Gracias por ver el video.